Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Anita Acevedo y en qué palo es noticia hoy a las 5 y 7 de la tarde. Vamos a hablar en el segundo tema de lo que está pasando en la vista de Mariana Nogales Molinelli, causa de arresto contra ella y contra su madre por asuntos relacionados al primer informe de ética que tenía que radicar la representante de Victoria Ciudadana en el 2021 con relación a su trabajo como legisladora. En un segundo término, pero en un primer término, ese es el segundo tema, vamos a conversar con la profesora doctora Rima Brussi de Universidad Northern University en Arizona. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar del asunto que ha traído el gobernador de Puerto Rico, la que yo llamo la reforma número 23 educativa, que coloca o colocaría al Departamento de Educación en una descentralización que incluye poner supuestamente a las comunidades y a los padres y a las madres del sistema en contacto con la organización escolar de las diferentes escuelas. Yo quiero empezar por decir que cuando yo digo que es la número 23 es porque nosotros estamos escuchando la reforma educativa desde que el gobernador Pedro Rosselló González ganó en el 1992 las elecciones. En el 1993 llegó con uno de los idearios de la plataforma de gobierno del Partido No Progresista en aquellos años, el hoy convicto por corrupción, Víctor Fajardo, hablar sobre lo que entendían debía ser el proceso de descentralización que de alguna manera estaba dirigido en ese primer esfuerzo desde los años 50, 60, a partir de la Constitución de Puerto Rico cuando había una descentralización sobre todo de supervisión en los que se constituían como los superintendentes y superintendentes de las escuelas públicas. Eso para decir que en Puerto Rico sí ha habido un intento desde el día uno del proyecto educativo del Estado Libre Asociado, como queramos llamarlo, los dos gobiernos que han participado sobre todo desde antes de los 80, de que eso fuera una realidad. Y todos los que estuvimos en la escuela pública en algún momento vimos cómo los superintendentes llegaban, en aquel momento eran todos hombres, llegaban y se paraban detrás en el salón de clases a supervisar la clase de la maestra o del maestro. Eso en numerosas ocasiones provocó un requisito fundamental de las organizaciones de maestros de que se daba una supervisión directa sobre todo a cómo estaba comportándose desde el punto de vista educativo el maestro o la maestra que estaba frente al salón de clases. Así es que esto de la descentralización realmente lo que viene a enfocar es que los gobiernos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular volvieron a centralizar a partir de 1993 todo el esfuerzo educativo en una figura del secretario, en aquel caso Víctor Fajardo, y a toda la estructura que tenía el departamento, que era ya amplísima, gigante, a partir de los nombramientos que hacía el secretario porque se lo pedía el gobernador, porque se lo pedía el alcalde o se lo pedía un legislador. Así se constituye el gobierno del Departamento de Educación hoy. Antes de conversar con la profesora, doctora Bruce, y yo quiero establecer claramente que hay un reclamo de los maestros que se va a escuchar el próximo viernes precisamente atendiendo a que esta reforma educativa lo que quiere traer son las escuelas charter a Puerto Rico. Y quizás desde ahí vamos a hablar con la doctora Bruce y de cómo ella ha visto lo que ha ocurrido en términos del documento. También yo creo que debemos decir que esto es una descentralización que se anuncia en una conferencia de prensa con una orden ejecutiva de seis páginas. Generalidades, generalidades versus generalidades. Y lo último, que el gobernador diga que para hacer esa descentralización va a nombrar un comité, que quizás la primera pregunta la profesora debería hacer qué le parece que en ese comité no hay un educador, no hay una persona, aparte del secretario del Departamento de Educación, que tenga las competencias, que tenga la experiencia, que tenga la formación de ser un educador o una educadora que pueda establecer el proyecto educativo de Puerto Rico se llama ATAL y tenemos que enfocarnos aquí. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Bruce y que hacía rato que queríamos hablar con ella y fue precisamente una provocación en las redes sociales con uno de los comunicadores de los medios tradicionales que nos dijo, vamos a invitarla para ver de qué van los tiros en términos de su especialidad, el análisis que ha hecho a lo largo de los años. Lo primero que tengo que decir es que es una antropóloga educadora puertorriqueña que se ha formado y participó del proyecto educativo de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y ha tenido experiencia también haciendo análisis de lo que precisamente también es un problema en este momento en Puerto Rico, que es la incapacidad del gobierno de tener un proyecto que no sea destructivo en el caso de la Universidad de Puerto Rico. Gracias por estar en Bonita Radio y bienvenida como siempre. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme. Quiero primero también identificarme, además de ser profesora y además de estar en Northern Arizona University, yo soy un producto de las escuelas públicas del país en gran medida, fui privada también, pero estuve en cuatro escuelas públicas distintas, todas ellas están cerradas hoy, fueron parte de los cierres. También quería decir que mi formación es en Mayagüez, mi escuela graduada fue en Estados Unidos por el bachillerato del Colegio de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. O sea que también me siento con investigadora, docente y profesora y educadora y todas esas cosas y escritora puertorriqueña en la isla. Claro, eso es correcto. Yo creo que partiendo de ahí, usted como yo tiene una experiencia con la escuela pública. Yo veía esta orden y yo me retrotraía a mis años de escuela elemental de la Escuela Antonia Sáez, donde viví la primera experiencia de un proyecto sindical desde la Federación de Maestros. Fue la primera huelga que hubo en el sistema público de los maestros de Puerto Rico. Yo lo he traído antes, pero lo comparto con usted. Esa escuela también está cerrada. Esa escuela, yo veía como los superintendentes llegaban y así bien calladitos, se iban para la parte de atrás y a través de todas las clases pasaban un día entero y hacían supervisión directa con los maestros y maestras que estaban atendiendo a los estudiantes. Esta descentralización, a mí me parece que una vez más el gobierno de Puerto Rico hace un anuncio que parte de un análisis que honestamente no se refleja en esa orden ejecutiva, desde mí. Yo quizás, lo primero que quiero preguntarle, sin prejuiciar con las opiniones que yo pueda tener con relación a ese documento, es, ¿cómo usted lo analiza desde el punto de vista de una persona que no solamente ha estado en la escuela pública, que la conoce, porque participó y ese fue el proyecto educativo? ¿Cuatro escuelas todas son del área oeste? Pregunto, ¿usted ha corrido el país? No, acá en el área. Sí, yo corrí el país. Mi primera escuela pública fue Cialitos Cruces, en Ciales. En Ciales. La segunda fue en Luquillo. Hubo dos en Luquillo, la del Pueblo, que me parece que se llamaba la Escuela del Pueblo, no recuerdo bien, y una que se llamaba Mata de Plátano, que era una región rural bien remota. Sí. Que se fueron, cuando hables de los, me gustaría mencionar después los cierres, ¿no? Porque me parece bien importante tocar ese asunto de qué tipo de escuela cerró y cómo podemos analizar eso, más allá de los disparates que nos han dicho desde los líderes, ¿no? La otra fue la Teodoro Rubel, que es quizás la que más cariño le tengo. La Teodoro Rubel está ubicada en Mayagüez, entre una comunidad que se llama Rubel y un caserío que también se llama Rubel. Se llama Rubel, exacto. Pues yo, quizás lo primero que quiero preguntarle es precisamente. Usted vio, leyó, no solamente la noticia, sino que después tuvo oportunidad de leer la orden ejecutiva. Eso es lo único que tenemos en Puerto Rico hoy para apoyar ese anuncio del gobernador. No sabemos nada más. ¿Cuál es su primera impresión? Mi primera impresión es que sabemos algunas cosas, ¿no? Lo que pasa es que ha sido tanto lo que nos han hecho y tanto lo que nos han tirado, que uno no puede fijarse en todo. Pero si recuerdas, ¿no? Justo después del huracán María, la secretaria entonces que elegía, apoyada fuertemente por la Secretaría de Betsy de Voz en Estados Unidos y por un grupo de gente local, incluyendo muchos legisladores, pasaron la nueva ley educativa que se llama la Reforma Educativa. Hay muchas de las cosas que intentaron personas como dentro del gobierno de Rosselló Padre, personas dentro del gobierno de Rosselló Hijo, personas entre medio. Muchas de las cosas que se llevaban intentando, incluyendo proyectos... Uno se olvida también de que el gobierno de Rosselló tenía un proyecto con las escuelas. El nombre que usaban ellos era el proyecto de consolidización y el proyecto de las escuelas del siglo XXI. Y todos estos proyectos tienen algo en común. Y esta Reforma Educativa, que es una ley que se pasa en el 2018, encarna todas esas ideas. La idea de la consolidación, la idea de la descentralización, la idea de la charter, pero lo llaman Escuela Alianza, mirar el lenguaje es bien interesante. Y los vouchers, que ellos le dicen libre selección. Libre selección. Libre selección. Que son los vales de Rosselló, no es otra cosa que los vales. Exactamente. O sea, que si uno quiere buscar los vales en la ley actual, que es el marco legal que apoya, que le sirve de base a la orden ejecutiva, si uno mira esa ley, uno no va a encontrar vales educativos. Uno encuentra programas de libre selección. Pero esos son vales, son vales educativos. Y hay una cosa interesante, y es que las charters tienen un tope dentro de esa ley. Se supone que no haya más del 10% de las escuelas que estén charters. Yo pienso que eventualmente vamos a ver otra orden ejecutiva, pero estoy especulando. Va a venir otra orden ejecutiva para levantar ese tope. Sobre texto de que las escuelas públicas no lo están haciendo bien. O sea que aquí el proyecto es uno, bueno, primero la ley. Por un lado, están las charters que tienen tope, y no solamente tienen tope, tienen otra restricción que no sé cómo la colaron ahí, que es que tienen que ser sin fines de lucro las entidades que las manejen. Eso tiene que haber dejado a algunos jalándose los pelos, a algunos que están locos por, ¿no?, con algunos colpillones. Pero entonces el programa de libre selección de escuelas no tiene esas restricciones. Restricciones. Ese programa de libre selección de escuelas no dice, no hay una cantidad máxima de vales, por lo menos acorde a la ley, y tampoco tienen que ser manejados por un, tienen que ser utilizados por un non-profit. O sea que tú puedes ir a cualquier escuela con esos vales, incluyendo escuelas con fines de lucro. Y hay que recordar también que muchas escuelas con fines de lucro en Puerto Rico son for profits. Son for profits y son religiosas simultáneamente. O sea que una escuela sin religiosas no quiere decir que no sea for profit. Digo todo esto para entender cuál es el marco de referencia, dónde se genera la orden. Me parece a mí que esta orden ejecutiva, más que ser una cosa nueva, porque legalmente no trae nada nuevo a la mesa. Todas estas cosas existen en la ley actual, que es la que ellos mismos pasaron en el 2018. No trae nada nuevo a la mesa, pero lo que hace es aclarar el lenguaje y hacerlo mucho más contundente, además de establecer una orden que llega directamente del gobernador para iniciar el proceso. Porque todo esto estaba ya en la ley, estaba lo de las regiones educativas, todo esto estaba allá, todo el asunto de la descentralización estaba en la ley también, pero no estaba tan claro y tan, qué sé yo, tan contundente como lo está ahora en la orden ejecutiva, que es la que realmente precisa a qué se refieren con descentralización y la ponen turbo para que ocurra lo más pronto posible. Una última cosa que quiero decir es, porque me parece importante, es que uno piensa en el sistema educativo de Puerto Rico como un sistema que está regido por un secretario de educación, que tiene su superintendente. Pero en realidad para efectos federales, Puerto Rico nunca ha sido en un espacio donde hay un secretario de educación. Puerto Rico es un solo distrito escolar. O sea que toda la vida, para efectos federales, el secretario de educación nuestro ha sido un superintendente más y el superintendente que él o ella pone en las reuniones en las regiones educativas no significa nada para efectos federales, son algo así como un director de un conjunto de escuelas. O sea que hay un disloque entre la manera en que nosotros pasamos en el marco legal de nuestra escuela y entre lo que federalmente tenemos. Ese disloque es lo que esta orden educativa quiere corregir en parte, ¿no? Separando con nombre la entidad estatal que recibe los fondos de la entidad local, la LEA, que reparte los fondos. Pero eso es lo que tenemos ya, lo que estamos es dándole un nombre, un nombre que lo hace más consistente y en línea con el Estado de Derecho norteamericano. Y eso no es nuevo en el escenario político, económico, cultural puertorriqueño, porque siempre hemos visto de qué manera el gobierno de Estados Unidos nunca ha entendido cómo el trabajo y el esfuerzo puertorriqueño tiene una identidad propia, marcada desde sus instituciones y por eso es que funcionamos diferente. Pero eso, un poco para dejarlo ahí, porque me parece que es súper importante, sobre todo cuando se hace análisis de cómo los elementos de la corrupción de Puerto Rico no son nuevos para los gobiernos de Estados Unidos, que también tienen su entronque en modelos bien parecidos de cómo se factura y se cobra a los contratistas para que el partido de gobierno siga primando como controlando el gobierno y así el poder se pueda adscribir en las diferentes agencias a través de ese mismo partido de gobierno. Exacto. Y una cosa con el tema de la corrupción es que es bien interesante cuando tú te fijas en la ley que existe y en los elementos de esa ley que se repiten en la orden ejecutiva, te das cuenta de que la descentralización que crea las regiones educativas, que ya existen, que han existido por muchos años. Yo recuerdo haber ido a oficinas de regiones educativas en el 2005, en el 2006, en el 2007 para mi trabajo de investigación, o sea que eso existía ya. Pero esas regiones educativas son, ¿verdad?, les responden entonces a la autoridad estatal que va a ser la Secretaría de Educación. O sea que esta descentralización no va a quitar burocracia, sino que va a fortalecer esa capa de burocracia que existe entre las escuelas y el Departamento de Educación. Y entonces hay que mirar, paralelo a eso, cómo se hacen los nombramientos. Porque el Secretario de Educación, ¿quién lo nombra? Claro, el gobernador. El gobernador, ajá. Y el secretario entonces a su vez va a nombrar a los superintendentes en todas esas regiones. O sea que tú vas a tener con toda probabilidad el mismo partido político en esas dos primeras capas importantísimas del proceso. Y es imposible pensar que eso no va a influenciar los nombramientos de directores y directoras. Bueno, definitivamente ellos no van a crear una estructura de descentralización que les quite la posibilidad de controlar el sistema y el departamento que a su vez se utiliza como comisionados de barrio en términos de los recursos humanos para mantener al partido en el poder. Exactamente. Y si me dejas decir algo rapidito. Claro. Eso quiere decir que no solamente, que la descentralización no descentraliza el poder. Entonces eso pide, eso exige la pregunta, ¿no? Best question exige la pregunta de, bueno, ven acá, pero si no descentraliza el poder, ¿qué descentraliza? ¿Qué es lo que estamos descentralizando exactamente? Lo que estamos descentralizando es el dinero para las compras y ciertos gastos, ¿no? Claro. Y en este proceso estamos descentralizando o haciendo más fácil, facilitando la contratación a nivel regional de proveedores externos, proveedores de tutoría, proveedores de pintar, reparación de escuelas, que se empezó durante Fortunio, el uso de proveedores externos obligados para reparar las escuelas y pintar las escuelas y diseñar las escuelas del siglo XXI. O sea, estás descentralizando eso y estás descentralizando, y esto es bien importante, estás descentralizando, esto es parte de la ley de reforma, pero lo dicen tan rapidito que uno se lo puede perder si no lo lees con cuidado. Están descentralizando la unidad monetaria fiscal que se utiliza para definir cuánto dinero se le provee a una escuela de alianza, por ejemplo, o a un voucher, por ejemplo, un vale, un vale educativo, ¿cómo se calcula ese dinero? En algunos países, por ejemplo, como Canadá, donde sí existen vales educativos, no es tan terrible porque ellos calculan según la necesidad del estudiante. Me estoy inventando los números, pero un estudiante común y corriente que esté bien, que le vaya bien en la escuela y que no tenga necesidades particulares, pues recibe un vale de 9 mil pesos. Un estudiante que tenga necesidades especiales y que necesita unos apoyos adicionales, recibe un vale de 24 mil dólares. Eso le permite a las escuelas, entonces, desarrollar las herramientas para atender a esos estudiantes de educación especial, por ejemplo, que son el 40% de la población puertorriqueña estudiantil. Ahora mismo. Ahora mismo. A esos estudiantes que cuestan más dinero porque tienen que costar más dinero si somos una gente decente y si somos un país que quiere hacer las cosas bien, deben costar más dinero y se les debe asignar más dinero a las escuelas que los atiendan, pero ya no. Porque ahora, según la ley, se calcula según el costo por estudiante, que es la cantidad total del presupuesto para los estudiantes dividida por el número de estudiantes y ya. Es un incentivo muy perverso para las escuelas privadas, ya sean alianzas o ya sean las que reciben los vales. Es un incentivo perverso para no admitir a los estudiantes que mejor educación necesitan y nos conduce entonces así a la aglomeración de los estudiantes que más apoyo necesitan en las escuelas públicas que se nos han quedado o se han compartido a través de ese proceso en las escuelas más pobres. Exacto. Y en ese sentido, y esa era mi otra pregunta, es una descentralización que al no descentralizar el poder y sobre todo no descentralizar lo que debería ser importante para un proyecto educativo de un país, que es la capacidad que tenga ese país de desarrollarse y desarrollar a sus comunidades y a su gente, a su pueblo, desde el punto de vista del conocimiento y de la educación integral, etcétera, etcétera. Un proyecto que aquí no se habla de cuál es el proyecto de ser humano, de ciudadano, de estudiante que se quiere. O sea, es como, la educación es esta cosa grande y nosotros la tenemos aquí, pero no la definimos, no hay un proyecto. Si eso no ocurre, si los criterios no son educativos, parecería hasta cierto punto un poco el ejemplo de la Junta de Control Fiscal que los recortes son draconianos y no hay análisis en profundidad de qué es lo que se está buscando, sobre todo con la sapienza, la inteligencia y la capacidad de un cuerpo que pueda, un cuerpo en términos de seres humanos profesionales del país que pueda definir cuál sería el proyecto que cumpliría con esa descentralización. Si eso es así, estamos viendo entonces a un sistema que se puede colocar una vez más en el empobrecimiento de una comunidad escolar que ya está empobrecida versus, y voy a dar el ejemplo clásico, lo que está ocurriendo ahora mismo con una de esas escuelas que obtuvo o organizaciones, charter, que obtuvo que ellos le llaman Alianza y es bien interesante, yo estoy segura que es un subterfugio, precisamente para tratar de evitar la crítica y lo que realmente es, que es la privatización del sistema escolar, de la escuela pública, que se le entrega 1.2 millones de dólares a una organización sin fines de lucro para que dirija una escuela en el área de Ramos Antonini. ¿quiénes son los que están recibiendo esa educación? Yo tengo entendido que en efecto hay comunidades escolares aledañas, o sea, hay estudiantes que son de allí, pero ¿por qué ese esfuerzo no se pudo hacer con la escuela pública y el sistema que estaba instalado allí? O sea, ¿cuál es dentro de la mentalidad de la privatización lo que se está privilegiando? Que el gobierno no puede hacer nada bien porque los que están ahí dejaron de hacerlo bien y hay que privatizar. Es la sustitución del empleo público, del trabajo público, del servicio público. Mira, una de las cosas que yo siempre le digo a mis estudiantes es que cuando hablamos de privatización, por lo general pensamos en un objeto que se vuelve privado porque se compra, ¿no? En un edificio y lo compraron en una universidad, etcétera. Pero para mí la privatización es mucho más amplio que eso. Privatización es todo lo que tú hagas que mueve recursos públicos al ámbito de lo privado para que alguien se lucre. Eso para mí es privatización, todo eso. En ese contexto podemos mirar el tema de las escuelas y entonces conectarlo con otros temas y darnos cuenta de que son las mismas movidas, son las mismas estrategias y que esas estrategias, como tú dijiste hace un momento, a esas estrategias le ponen nombre bonito. Claro. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos lo que dijiste ahorita, la escuela de alianza que en realidad no es otra cosa que una escuela que recibe dinero público pero es privada. Esa alianza, eso es lo que la alianza es, ¿no? Entonces, otra que se me ocurre, otra palabra que es muy parecida es la consolidización. Uno piensa que la consolidización es una cosa bien chévere, pero en realidad ha significado cierres. Esa es la lógica de atrás de los cierres escolares, es una lógica de que supuestamente esos niños estaban en escuelas que estaban medio vacías y los van a poner en escuelas que tenían espacio para hacer una sola escuela más grande. Yo he contactado ya a personal, a staff, a personal, empleados, maestros, directores de 63 escuelas cerradas en Puerto Rico. 63. Todos esos cierres hasta ahora, este es el trabajo hasta ahora y no lo he terminado y no sé cuándo lo voy a terminar, pero todos esos cierres, todos y cada uno rompían con algún criterio de los establecidos en la misma ley del 20-18 con respecto a cómo se hacen los cierres. Y el criterio que más comúnmente rompían era un criterio en donde se suponía que alguien del departamento de educación altamente ubicado visitara la comunidad e hiciera una vista pública para que la comunidad expresara sus ideas y sus preocupaciones con respecto al cierre. Menciono esto porque fíjate que esta descentralización también se hace en nombre de la comunidad. Supuestamente vamos a descentralizar todo porque eso va a ser bueno no solamente para los maestros y para los estudiantes sino para los padres, los vecinos, todos ellos van a tener influencia sobre la escuela. Yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer eso cuando lo que acaban de hacer es cerrar 400, 500 escuelas y todavía no encuentro ninguna en la cual hayan cerrado con un motivo real. Yo he visitado escuelas rurales que están cerradas, que atendían una población de niños, muchos de los cuales me dicen los vecinos no están yendo a la escuela porque no pueden caminar hasta la escuela, la escuela del pueblo. Yo he visitado escuelas no solamente de excelencia sino que hacían una labor tan y tan extraordinaria que parecía magia, que estaban ubicadas en algunos de los barrios más pobres del país y que de alguna manera educaban a sus niños súper bien y gente de otros barrios ponían a sus hijos en lista de espera. Esto fue en Calle. En Calle tenían siete elementales y cerraron cinco. Y ahora por supuesto no caben en la escuela que los recibe, ¿no? No solamente no caben sino que les está yendo peor académicamente. Yo digo todo eso porque las palabras comunidad, la palabra consolidación, la palabra descentralizar, la palabra alianza y ciertamente la de los vales que es la libertad de elección son palabras que pueden sonar bien chéveres y la gente piensa que es una palabra bonita pero una de las cosas que han hecho los movimientos más conservadores asociados a la planificación de la educación es justamente robarnos las palabras, las palabras buenas y usarlas para propósitos más funestos. Yo la escucho y nosotros tenemos un discurso de una narrativa insistente en el asunto precisamente de cómo deconstruir los textos de cómo deconstruir los mensajes que en este caso estamos recibiendo del gobierno de Puerto Rico eso pasa a lo largo de toda la vida. Usted deconstruye el mensaje que le está dando su compañero o su compañera para ver por dónde vienen esos tiros a ver si es que realmente hay una manipulación ahí metida o realmente lo estoy leyendo correctamente y hay una honestidad en el proceso de comunicación. Para mí eso es bien importante y es parte de lo que nosotros tratamos de proponer acá que en la medida en que nos eduquemos y sigamos educándonos y sigamos manteniendo contactos con cuestionamientos puntuales con personas que como ustedes se preparan para precisamente trabajar desde estos entendidos y de construirlos y traerlos y batirlos y pues es importante para nosotros saber parecería que ayer todo el mundo se levantó y la escuela pública cambió en 15 minutos en que el gobernador dijo lo que dijo con Miguel Cardona y obviamente nadie quiere hacer el análisis hasta atrás el trasfondo histórico que sobre todo el periodismo tiene que traer sobre cuáles han sido las posiciones no solamente del gobierno de Puerto Rico con dos secretarios de agencia de la principal agencia de educación del estado convictos por corrupción sino también dónde se posiciona el gobierno de Estados Unidos y aquí voy al asunto de las entradas de las escuelas charter porque esas alianzas y esa libre selección benefician a unos pocos usted ha hablado del entendido legal que está ahí de cómo la ley habla hasta de un 10% etcétera pero todos y todas sabemos que aquí se han constituido muchas no solamente en Puerto Rico muchas organizaciones en 501c3 el famoso standing el IRS para que se haga que entran en este tipo de relación con el estado precisamente por lo que supone económicamente para ellas y ellos eso es importante donde usted lo ve en un esfuerzo como este que parecería salir de una gaveta y lo pusieron ahí y ahora todo es bonito y todo está bien y los maestros van a tener los directores una capacidad de gastar hasta 800 dólares para satisfacer las necesidades de una escuela decía yo las escuelas en Puerto Rico están tan esbaratas que 800 dólares no da para nada pero ahí también hay un asunto de demagogia y de propaganda que tiene que ver con que yo te estoy dando ¿verdad? el discurso de que yo estoy poniendo en tus manos una tarjeta que tú nunca la hubieras podido tener y empieza entonces otra vez las palabras bonitas y la manera en que el discurso que es hasta cierto punto mediático se coloca para convencer al otro de que estamos haciéndolo más grande cuando realmente tú haces así y no es tan grande ¿dónde ve las escuelas charter en todo esto? Bueno las escuelas charter varias cosas primero que las escuelas charter sospechos van a recibir su asignación de fondos de una manera mucho más directa y más simple que la que tienen que pasar las escuelas las escuelas que no son charter las escuelas públicas las escuelas alianzas tienen esa ventaja ellos pueden tener una estructura de manejo de fondos internos y me parece a mí que lo que va a hacer o el compromiso que tiene el gobierno de Puerto Rico con las escuelas alianzas ahora mismo es darle todo el dinero correspondiente a todos los niños en bloque o por lo menos en una serie de pagos suficientemente grandes como para que la escuela charter pueda manejar su propia finanza esa libertad no se la están dando a los directores y las directoras de las escuelas públicas la alianza sí digo la alianza la orden ejecutiva sí dice que no que le van a dar una tarjeta lo que sea para compras y gastos y con eso un poco convence a los directores y directoras no necesariamente porque sean corruptos sino porque hacen falta cosas para comprar y hay una historia de toda la vida de que a las escuelas le cuesta mucho trabajo hacer compras porque es todo bien burocrático así que yo pienso en esa tarjetita con los chavos para hacer compras de nuevo me parece que hay que amarrar las maneras en que han roto diferentes agencias y convirtiéndolas cada vez en una cosa privatizada yo compro esa tarjetita que se le da a los directores ahora para hacer compras de papel y de lápices y de cosas con la tarjeta de la reforma que todo el mundo estaba desesperado por privatizarlo se les prometió una tarjetita que iba a tener supuestamente unos superpoderes y la tarjetita ahora sabemos que no tiene superpoderes y todo es peor claro y se parece un poco también a los nuevos planes advantage que le dan capacidad de ir al beauty y capacidad de comprar para el perro etcétera etcétera y para cortar la grama pero no le dan el medicamento no te puedes operar no te puedes operar a tiempo y te mueres o si exacto la educación que es el elemento más importante para que la gente pueda pensar y se supone que en una democracia pueda participar en lo que se supone vuelvo y digo la redundancia de que es lo más importante en esa democracia que es la participación electoral pues lo elimino completamente y lo sustituyo por una tarjeta que te da 800 dólares y lo sustituyo por la posibilidad dicen ellos de que tu niño o tu niña puedan ir a la escuela que elija independientemente de donde estés aunque tú no puedas llegar como ha pasado con los cierres de las escuelas yo quizás voy a redondear la entrevista para una última pregunta que tiene que ver con que si estamos viendo asistiendo y esto es algo que desde las teorías de conspiración podríamos pensar que estaba ahí desde esas teorías que muchos rechazamos que es lo que en algún momento dijo por ejemplo un contratista publicista del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares Edwin Miranda de que miran y veía un país un puerto rico sin puertorriqueño a mí me parece que aquí hay algo de diseño y con la educación yo creo que empiezan es como esto y la dictadura desde el punto de vista de la violencia de la dictadura es exactamente lo mismo no voy a tu casa a buscarte a desaparecerte pero te desaparezco desde el punto de vista de la dignidad y la identidad que supone que una persona esté bien o mal educada y no tiene que ver con grados universitarios siempre digo que Puerto Rico era un país cuando yo por lo menos me criaba de muchas personas que no necesariamente habían llegado a bachillerato pero eran personas educadas eran personas que participaban del entendido social desde el punto de vista de haber tenido una educación que sabían incluso porque Puerto Rico era colonia de Estados Unidos algo que los estadounidenses hoy parece que tienen ciertos problemas en traer porque no lo conocen le parece que aquí hay algo de diseño un poco lo que habla la compañera la colega periodista Naomi Klein con el asunto del capitalismo salvaje en las necropolíticas bueno ciertamente el marco de referencia del capitalismo del desastre de Naomi Klein yo escribí un par de cosas sobre eso pero en ese momento era como muy temprano en el 2008 y en el 2009 el marco del capitalismo del desastre que en su momento se utilizó para examinar la cuanta de la política de fortuño con respecto a la educación y con respecto a la creación el no tenía huracán no le tocó un huracán así que tuvo que inventarse uno con respecto a la relación entre todo eso y el movimiento obrero el movimiento laboral el movimiento del maestro pero yo creo que todavía eso es clarísimo y no solamente bueno voy a decir un par de cosas mencionaste la palabra dictadura a mí me parece que es bien interesante y bien telling bien significativo significativo que uno de los primeros lugares quizás el primero en donde se empezó a utilizar la palabra descentralización y se crearon modelos para descentralizar el sistema educativo fue Chile el Chile bajo Pinochet inmediatamente fue nombrado Pinochet que es uno de los casos que Naomi examina cuando está empezando su trabajo sobre esto y yo lo verifique y en efecto es así y lo hicieron con las escuelas y las universidades de manera distinta pero lo hicieron con ambas que es lo que está pasando en Puerto Rico o sea los cierres de las escuelas los cierres masivos de las escuelas entre 400 y 500 escuelas cerradas se parecen mucho son el paralelo de los recortes draconianos de la universidad lo que pasa es que a las escuelas no lo podían recortar de la misma manera porque muchos de los fondos escolares están regidos por el gobierno federal exacto pero son equivalentes y de hecho hasta el número se parece 500 y 500 y creo que ocurre lo mismo en muchas otras partes con respecto a lo de y con muchas otras agencias una de las cosas que hace la orden ejecutiva o la ley no recuerdo cuál es exigir datos de las agencias pertinentes pero la agencia más pertinente que es el instituto de estadística para darles datos la han estado atacando durante muchos años está intraculada totalmente tratando de quitarle que era una de las pocas fuentes de datos que teníamos realmente confiable el departamento de educación no es el departamento de educación su secretario y sus especialistas se han parado frente a un micrófono y tranquilamente han anunciado que no se sabe cuántas escuelas cerraron y cuántos de sectores escolares hay ya ni hablan de los de sectores escolares eso es un departamento que no usa los números o sea que tengan el cupé de incluir los números en las órdenes ejecutivas en los anuncios es como que de cuándo acá los números son importantes para ustedes ustedes no usan eso lo del puerto rico sin puertorriqueño yo creo que es súper importante es bien difícil de medir pero anecdóticamente y también se ha documentado en algunas en algunas cortos de película podemos se los puedo compartir más adelante si no los has visto se ha documentado que muchas de las familias que se han ido de puerto rico se han ido que la gota que colmó la copa ha sido el cierre de la escuelita local o sea la escuelita local particularmente la escuela elemental y recordemos casi todas las escuelas cerradas son elementales la escuelita elemental es el corazón de muchísimas comunidades especialmente de las comunidades más pobres ahí donde la gente se reúne se siente segura ahí donde las mamás esperan y los papás esperan al lado de la abeja para darle un sándwich al nene a la hora de almuerzo ahí donde todavía hay un voluntariado mucho voluntariado de padres por ejemplo a la hora de almuerzo atendiendo niños eso lo vi mucho en Callein cuando fui a Callein que es uno de los casos más decarradores así que tenemos padres y madres con sus familias mudándose porque le quitaron hasta la escuela no tienen transportación no tienen trabajo no les han dado la casa están bajo un tordo y le quitan la escuela pues me voy ¿qué voy a hacer? pero también hemos tenido muchísimos maestros que muchos de los que eran temporeros por ejemplo y que fueron eliminados de la escuela por aquí sí perdieron empleo muchos maestros lo que pasa es que no eran los que tenían permanencia esos maestros están ahora en Estados Unidos muchos de ellos también así que sí yo creo que si por diseño nos referimos a la utilización de unas técnicas y unas tácticas que se han estado usando durante muchas décadas para lograr justamente el lucro de alguna gente ya sea dividiendo las cosas atomizándolas como el presupuesto del departamento de educación ya sea creando capas de burocracia que están diseñadas solamente para repartir el bizcocho de muchísimas ya sea consolidando ese ufemismo de consolidar que no es otra cosa que romper algo y pegarlo de mala manera con otra cosa sí definitivamente sí o sea yo no diría que hay algo siniestro yo no estoy diciendo que todo este evento se levanta por la mañana a decir voy a hacer mucho daño hoy a ver a quién le hago hoy no necesariamente se trata de eso pero yo creo que el sistema capitalista tal y como existe tal y como está construido no requiere conspiración más o menos corre por sí solo y con la ayuda de otros cómplices wow yo me tengo que ir porque me quedan 15 minutos y tengo que tocar por lo menos el último tema le agradezco muchísimo la participación espero que no sea la última lo que sí le voy a pedir es que me envíe la filmografía que tiene de esas anécdotas porque nos parece importante sobre todo también compartirlas con nuestros internautas porque es eso que vemos uno aquí otro allá pero realmente cuando lo vemos en el todo nos damos cuenta que en efecto ha tenido valga la redundancia nuevamente un efecto en lo que ha ocurrido en el país en cómo se está desarrollando las nuevas políticas que son viejas pero obviamente las traen con otros nombres ahora en este contexto del desmantelamiento de la educación pública sea universitaria o sea a nivel superior o sea desde la escuela pública a grados primarios a cuarto año agradecida doctora Bruci y espero que esta sea la primera de muchas participaciones en nuestro programa muchas gracias yo también hablamos pronto escucharé el siguiente segmento cómo no bueno yo creo que ustedes están asistiendo a algo que a mí también me me fascina dentro de este esfuerzo periodístico que es traer estas voces que tienen mucho que decir que hacen patria puertorriqueña donde quiera que se encuentren como siempre lo digo son puertorriqueños y puertorriqueñas que le han dado mucho a Puerto Rico y le siguen dando con estos análisis y con la participación en instituciones como puede ser la universidad Northern Arizona University porque precisamente colocan el mensaje de lo que está ocurriendo en Puerto Rico en otros espacios y eso es importante nosotros acá estamos tratando de seguir cuestionando cómo el gobierno de Puerto Rico con una orden ejecutiva de seis páginas sin un solo proyecto ideológico de hacia dónde debe ser dirigido el proyecto educativo puertorriqueño se atreve a hablar de los mismos síntomas de la necropolítica de la neoliberalización del sistema y sobre todo de lo que ocurre con el desmantelamiento de las escuelas públicas me parece que vamos a seguir hablando mucho sobre esto la doctora Bruce es un recurso magistral con relación a sus investigaciones como lo trae cómo nos vamos a lo que ocurrió en Chile y siempre hablo de Naomi Klein porque a mí me parece que el capitalismo del desastre es parte de ese diseño estoy de acuerdo con la doctora Bruce y que no es que es siniestro porque sería como una mediopatología y una psicopatología hablar de que personas desde el poder se levanten y digan voy a destruir esto y ahora le voy a hacer mucho daño no lo que pasa es que el sistema en sí mismo es perverso y esas lógicas del sistema capitalista funcionan así yo estoy segura que Luis Fortuño nunca se ha sentado a pensar el mucho daño que le hizo a Puerto Rico en los cuatro años en que fue gobernador de Puerto Rico en que comenzó esta gestión de desmantelar la escuela pública y sobre todo trajo esos elementos del inversionismo capitalista estadounidense para que se quedaran con la costa y se quedaran con Puerto Rico por lo cual hoy la nuera del gobernador puede ganarse de 14 a 25 millones por venderle las casitas y los apartamentos a esos inversionistas de la ley 60 que María de Lourdes Santiago los llama depredadores y por último yo quisiera tocar el tema de Mariana Nogales Molinelli que espero que después de que se acabe la vista si se acaba hoy podamos hacer análisis mañana a las 11 de la mañana de lo que ocurra si es que la jueza decide hoy lo que ocurrió esta tarde yo vi hasta las 2 y media de la tarde más o menos que la jueza recesó para ir a almorzar es un testigo que se llama Josian Ramos perdón Josian Ramos es el periodista Josian Serrano que es interrogado trajeron un directo de una hora por parte de los fiscales los fiscales Zulma Fuster el fiscal Ramón Mendoza la fiscal Leticia Pavón y un cuarto fiscal estuvieron tratando de establecer que lo que ellos hicieron fue una investigación que se encontró que había violaciones criminales cuando traen el redirecto perdón el redirecto no el turno de la defensa nos damos cuenta que ese investigador del departamento de Hacienda por 31 años le admite en principio Andréu Fuentes perdón Andréu García Fuentes primer abogado abogado de Mariana Nogales Frank Torres Viada abogado también de Mariana Nogales y un tercero licenciado Prieto que defiende los intereses de la corporación y de Rita Molina y Freite que cuando llegó al FEI cuando este funcionario de Hacienda llega al fiscal especial independiente que supuestamente lleva 15 años haciendo investigaciones para el FEI le dijeron te vas a quedar allá en el FEI y ya había una mente hecha en los fiscales de que allá había un caso criminal mire no concuerdan las fechas en que usted tenga un caso de supuestamente tantos millones como pretendía establecer la fiscalía o estableció en sus denuncias que todavía no han sido dirimidas por la jueza porque no hay una decisión que este caso se hizo público por voz de Gregorio Matías y Tomás Rivera Chatz con los los portavoces del entretenimiento en los diferentes programas en septiembre 15 y ya en octubre cuando él llegó en octubre 27 ya sabían que había un caso criminal porque lo más importante de esta investigación y también sale a relucir en esas en ese interrogatorio es precisamente las cuentas de banco de Oceanfront que es la corporación de Rita Molinelli Freites y de Mariana Nogales Molinelli y esas cuentas no vinieron a verse hasta el mes de diciembre y las planillas no se pidieron hasta el mes de enero porque supuestamente aunque lo negó la teoría de la defensa lo negó José Serrano la teoría de la defensa es que cuando investigaron ya tenían las planillas de Mariana Nogales y de su madre en el FEI José Serrano lo niega esa es la teoría de la defensa por otro lado importantísimo que de 1.2 millones de dólares que alega el Departamento de Hacienda que se pudo haber evadido en contribución sobre ingresos porque supuestamente Mariana Nogales y su madre no reportaban lo que recibían de los diferentes alquileres solamente vemos un cheque admitido en evidencia de 600 dólares un cheque que dice claramente que es para comprarse ellos y cuando el abogado confronta al testigo con que mire ver si usted está incluyendo ese cheque como supuestamente que se desviaron fondos a las cuentas de Mariana Nogales porque son por concepto de alquiler de corto plazo mire ver si ahí no dice comprar cheque son comprar sellos perdón que son sellos notariales lo confronta y lo cogió pues eso es lo que dice ahí en efecto eso es uno de los cheques que entra en evidencia como supuestamente los alquileres que se pagaban cuando usted definió que lo que entraba a la cuenta de la licenciada Nogales Molinelli que no era representante aparentemente en aquel momento están trayendo lo que antes cuando usted definió que eso era por concepto de renta a corto plazo no no eso no no lo tengo hay algunos pero eso o sea una investigación deficiente una fiscalía que cada vez que se para a tratar de reivindicar al testigo de se me fue el término de rehabilitar al testigo lo que hace es que mire y ni les cuento del divino del testigo José Ancerrano el divino en el mire asustadito Pérez malo 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 dice Ibon de Los Ángeles que es un caso prefabricado yo no sé si es un caso prefabricado pero de que está luciendo mal la fiscalía luce mal la fiscalía de que la jueza está bien puntual en sus determinaciones bien clara ya estuvo una hora licenciada fiscal me hace el favor cuatro preguntas y ya van tres le queda una está en la economía procesal en la economía perdón más que procesal bueno este el proceso si en sala bien clarita la jueza lo débil es la juez dice José Pepe da la apariencia de que se dejará presionar por el bando de Tomás Rivera Chatz hay algo bien importante en todo esto recuerden que lo que hay aquí lo que debe haber aquí que obviamente la defensa lo cambia de alguna manera porque yo creo que es una estrategia de que se vea el caso público para tratar de reforzar su teoría de que esto era un caso administrativo y lo hicieron un caso criminal es esa posibilidad de que hayan tanta presentación de prueba y tanto contrainterrogatorio cuando esto es una vista de arresto aquí lo que necesita la jueza es una cintila de evidencia una cintila causa para creer de que en efecto se han cometido los delitos bien finitos yo soy de las que creo que la jueza se va a dejar llevar por eso porque lo que se convirtió en esta vista que es casi una vista preliminar que es lo que se conoce como el mini juicio no se supone que sea lo que pase ella lo está mirando pero ella no puede determinar causa para juicio ella lo único que puede determinar es la cintila vamos a ver lo que hace me da la impresión que si es como mucha gente piensa de que la jueza todavía está pendiente de un nombramiento en ascenso etcétera etcétera por ahí es que se van los tiros ¿cómo es que la carta de derechos del contribuyente dice que hay que notificarle al contribuyente que se le está investigando a ninguna de las dos imputadas se le anunció que estaban siendo investigadas importantes que nunca se les dijo que se estaban pidiendo las planillas y fueron al tribunal dos veces a pedir las planillas tanto de Mariana Nogales como de su madre la licenciada Rita Molinelli Freites Freites y por último que esto es un caso que el departamento de Hacienda lo ve administrativamente que este señor lleva allí 31 años y pregúntenle cuántas veces ha ido al tribunal contra algún contribuyente por estos casos pero se sentó y en menos de tres meses determinó que aquí había una evasión contributiva de sobre un millón de dólares que cuando lo confrontan con la prueba la prueba no existe que tienen certificaciones del departamento de Hacienda estableciendo que ninguna de las tres personas que están allí las dos personas y la personalidad jurídica de la corporación tienen deudas con el departamento de Hacienda al día de hoy la última certificación pero ellos dicen que hay una evasión contributiva alguien que me diga que en Suri y esto lo voy a decir con conocimiento de causa no hay ni una bandera roja de que había una investigación y que este señor dice que ellos tuvieron acceso después que pidieron los registros cosa que se cuestiona mire si los sistemas de seguridad y los sistemas de información de Hacienda son tan confiables que esta que está aquí recibió su reintegro en el 2021 y todavía Suri dice que me lo deben todavía al día de hoy el contable me dice a cada rato oye a ti no te han pagado que me lo pagaron como es que Hacienda que miren yo creo que esto se va a poner bien interesante no sabemos lo que va a pasar vamos a esperar a mañana pero se nos acabó el tiempo mañana venimos con más información y análisis importante hay unos movimientos interesantes en el departamento de recursos naturales vamos a ver lo que pasa con diferentes casos estoy al pendiente de lo que pasa en Aguadilla Pierre no se olviden tengo tres casos pendientes Aguadilla Pierre Rincón Sol y Playa todavía hay que no tengo cuatro todavía hay que ver qué va a pasar en Rincón Sol y Playa porque ahora hay que ir a OSPE y que OSPE diga acaba y da la orden de de demolición para que esa gente acabe de arrancar incluso los geotubos por un lado tercero Bahía Estuarina de Jobo esa investigación sí que está bien interesante bien interesante y estoy fascinada porque me estoy yendo para atrás a la historia y obviamente además de Aguadilla Pierre todo lo que pase con Cuevas la Golondrina el caso de Arecibo de la cantera de Arecibo tampoco se me olvida cuatro investigaciones importantes y vamos a ver hacia dónde nos lleva esta investigación periodística estamos haciendo todo lo posible por insistir en nuestro proyecto recuerden pueden ir donar hacerse donante frecuente paypal tarjetas de crédito en Fundación Periodismo 21 por un lado y Bonitas Radio también ambos reciben cheques o giros postales y ATH Móvil Bonitas Radio y Negocios y Fundación Periodismo 21 también nos vemos mañana a las 11 y recuerden que por ahí viene Rodrigo Otero Goico con el deporte los deportes éxito hasta mañana Bonitas Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad